Asasal, asasal ¿Qué sabes grabando? Con Coquilla TV Asasal, asasal Vamos barrio, santuario Ahora sí, vamos Para mi linda tierra de Acuia Ese tema con mucho cariño Dedicado para ustedes Vamos maestros a la orquesta Asasal, una vueltecita pues maestros Para que se caliente Maestros, una vueltecita Asasal, vuelta pues maestros Ay, ay, ay Asasal, ay, ay Con mucho cariño Para la linda tierra de Acuia Orquesta Carrabalera de Illa Todos maestros Vamos, Francisco, Gino, Diego Yuel, ahí está Para Brian, para Nelson Para el popular Rocotito Todos maestros 26 de octubre Orquesta Carrabalera de Illa Orquesta Carrabalera de Illa Acuia Cosa, 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 cosa Cosa, paisano Feliz aniversario Linda tierra que Acuia Así se presenta Araceli Leiva La promesa del Valle de Illa Porque yo soy del pueblo, y para el pueblo son mis canciones. Vamos Barrio Santuario. Y lo cantamos, ¿cómo dice? 26 de octubre festejamos el aniversario de mi acuera. Juna de músicos, orgullo de juni, yo soy la collina, puro corazón. 26 de octubre festejamos el aniversario de mi acuera. Juna de músicos, orgullo de juni, yo soy la collina, puro corazón. Bailando Matata, también Pachaguayra, yo soy el orgullo de mi tierra linda. Cosa, 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 paisano. Bailando Matata, también Pachaguayra. ¡Feliz aniversario, tierra linda de Acoya! 134 años de creación política. ¡Feliz aniversario, tierra linda de Argentina! En este arrastrado carnaval Celebremos, sospejemos por tu aniversario 134 años de creación política En este arrastrado carnaval ¡Ay, ya está! Celebremos ¡Muy! 26 de octubre, ¡Feliz aniversario! ¡Acuya! Y cuna de grandes músicos ¡Ay, sal, sal! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, seis, 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 seis! ¡Y seis, seis, seis! ¡Y una primicia 2020! ¡Con mucho cariño! ¡Vamos, alcalde! ¡Iván Arlon Lavado Guatuco! ¡Para sus regidores! Para sus regidores ¡Una vueltecita pues maestros! ¡Ay, ay, ay! ¡Muévelo, muévelo! ¡Toto, muévalo pues maestros! ¡Ay, muévalo, muévalo! ¿Qué? ¿Qué es lo que nos está haciendo? ¿Qué es lo que nos está haciendo? ¿Qué es lo que nos está haciendo? ¿Vamos? ¡Estamos empezando bala! ¡Oh, maestros! ¡Muévalo pues! ¡Apa si no quieren mover! ¿Pero allá? ¡Ay, sí! Ni tampoco no quieren ni que les diga ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Óyame! ¡Oh, maestros! ¡Feliz aniversario! ¡Acuya, cuna de grandes músicos! Primicia 2020. Pero tú nunca valoraste en este arrastrado carnaval. ¡Lo cantabas! Te olvidaré con otro amor, te olvidaré mi paisanito. ¿Por qué jugaste con mi amor en este arrastrado carnaval? Te olvidaré con otro amor, te olvidaré mi conchanito. ¿Por qué jugaste con mi amor en este arrastrado carnaval? Te olvidaré. Es una primicia 2020. Con mucho cariño, para la linda tierra de Acuya, ¡Feliz aniversario! ¡Así te canta, a la serie Leiva, la promesa del Valle de Llanamarca! Lo cantabas, ¿cómo dice? Yo te quise ante el corazón, yo te quise que todo mi amor, pero tú nunca valoraste en este arrastrado carnaval. Yo te quise ante el corazón, yo te quise que todo mi amor, pero tú nunca valoraste en este arrastrado carnaval. ¡Lo cantabas! Yo te olvidaré con otro amor, te olvidaré mi paisanito. ¿Por qué jugaste con mi amor en este arrastrado carnaval? Yo te olvidaré con otro amor, yo te olvidaré con otro amor, yo te olvidaré mi paisanito. ¿Por qué jugaste con mi amor en este arrastrado carnaval? Muchísimas gracias por la confianza, gracias linda tierra de Acuya, gracias Yadira Barzón, La Blancas. ¡Vamos Barrio San Juanio! Con chenito no seas tan sonso, primero mírate al espejo, hasta aguanta el cama carnaval. Acuya, gracias Yadira Barzón, La Blancas. Hasta aguanta el cama carnaval, gracias Yadira Barzón, La Blancas. ¡Ahí estáis, señores, señores! ¡Vamos, linda tierra de Acuya, orgullosa de ser provinciana! ¡As, as, as! ¡Vamos, maestros de la orquesta, orquesta carnavalera de ella! Ahí está, ahí está, el patróncito y la patróncita. Y ese pasito carnavalero. ¡As, as, 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 as! ¡Vamos, maestros! 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 ¡Gracias! ¡Acuya! ¡Cuna de grandes músicos! ¿Cómo la cantamos? ¡Vamos, maestros! 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 Así pues gozaremos en este arrastrado carnaval, así, así pues bailaremos con talco y más serpentinas en este arrastrado carnaval. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz aniversario, Acuía! 134 años de creación política. Así se presenta a la serie Leiva, la promesa de Loaia de Llanamarca. Ahí está. Y seguimos, seguimos. ¡Gracias! Cuando yo canto hasta el sol llora. ¡Ay, ay, ay! Pero carnaval no es carnaval sin lluvia, ¿sí? Bueno, sí o no, maestros. ¡Gracias! Con mucho cariño para todas las madrecitas. Esta es su composición, mi canor jadeada. ¿Dónde están las madrecitas? Preguntar mi corazón, ¿qué sucedió, madre mía? Nadie sabe qué pasó. ¿Cuántos sueños, tus caricias y tu calor? ¿Cuántos sueños, qué son? ¿Cuántos sueños, tus caricias y tu calor? ¿Cuántos sueños, qué son? Cuando yo llegué a tu casa. Y a nada será igual, porque te fuiste. ¿Cuántos sueños, qué son? ¿Cuántos sueños, qué son? ¿Cuántos sueños, qué son? Cuando yo llegué a tu pueblo. Y a nada será igual, porque te fuiste. Algo más allá. ¡Gracias! ¡Feliz aniversario a Coya! Para el alcalde, Iván Lavando Guatupo. ¡Gracias! ¡Lo cantamos! ¡Vamos! ¿Dónde estarás, madrecita? Preguntar mi corazón. ¿Qué sucedió, madre mía? Nadie sabe qué pasó. ¿Cuántos sueños, tus caricias y tu calor? ¿Dónde estarás, madrecita? Preguntar mi corazón. ¿Qué sucedió, madre mía? Nadie sabe qué pasó. Cuando extraño tus caricias y tu calor Cuando yo llegué a tu casa Y a nada será igual porque te fuiste No puedo resignarme, ay, qué dolor Cuando yo llegué a tu pueblo Y a nada será igual porque te fuiste No puedo resignarme, ay, qué dolor Bailona a tu madre, en vida, en vida es todo ¿Para qué sirve si le das en muerte? Así le tierres en un cajón de oro Esa linda paisanita nunca, pero nunca jamás volverá Lo cantamos El cariño de una madre no comparas con nada Ni con oro con plata podrás regresarle a la vida Esa linda paisanita no volverá El cariño de una madre no comparas con nada Ni con oro con plata podrás regresarle a la vida Esa linda paisanita no volverá ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Azazaz! ¡Ay, ay, ay! ¡Feliz aniversario! ¡A tuya! ¡Azazaz! Gracias, Barrio Santuario Hoy cumpliendo 134 años de creación política ¡Gracias! ¡Gracias!